¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ayudarte a encontrarlo sin... ya sabes, sin fastidiarlo todo. ¿Qué te parece? ¿Puedo pasar? Oí lo que Heimdall tenía que decir. Me gustaría oírlo de ti. ¿Qué ha pasado? No era ahí. Me equivoqué. Bueno, todos cometemos errores, hijo. Liberar a Garn. Ese es de los gordos. El caos ya supura por los demás reinos. Estamos seguros en Asgard. Pero en los demás... Creo que quiero irme a casa. Bien. Si es lo que deseas. Era verdad cuando dije que no eras un prisionero aquí. Tú decides. Vete. Aclara tu mente. Sé que volverás. Pero antes de irte, necesito la máscara. No es que no confíe en ti, entiéndeme. Es por las compañías que tienes. Oh, Ingrid. Por favor. Tengo que irme. Y, Loki, cuando decidas que estás listo para continuar nuestro trabajo, Hugin te estará esperando en tu vieja casa. ¿La fastidiaste? Pero aún así, eres bienvenido aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, y saluda a Mimir por mí. Nunca pensé que me aliviaría tanto volver aquí. Si te quedas, podrías estar esperando bastante. No te quedas, nada más. No te quedas. Sí, alguien más. S otra vez. ¡Muy alba! ¡Squilpa! Debo usar el acceso místico rápido. Odín tenía razón. Liberar a Garn, qué manera de fastidiarla. Vale, es hora de enfrentarme a él. Esta vez no voy aún. Vale, ya casi estoy. Va a ir bien. Todo va a ir bien. ¡No, no, no! ¡Eres tú! ¡Espera! ¡Eres tú! ¡Protégete! ¡Chicos! ¡Protégete! ¡Por qué atacar! ¿Dónde está padre? Intentando llegar hasta aquí. No importa que sigamos nuevos, nos están atacando. Esto no acabará hasta que cierre la rasgadura de aquí. ¡Atrue, quítamelo del fin! ¡Atrue, quítate! ¡Protégete! 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 ¡Arriba! ¡No! ¡Protégete! ¡Necesito más poder! ¡Atreus, ven a ayudarme con el hechizo! ¡Yo te enseño! ¡Tú avísame! ¡Lasa Rifa! ¡Lasa Rifa! ¡Lasa Rifa! ¡Atreus! ¡Padre! ¡Libre ayuda! ¡A Freya los atraeré hacia mí! ¡Cuántate de esas tías! ¡Lasa Rifa! ¡Lasa Rifa! ¡Lupa! ¡Explota! ¡Céntrate! ¡Atreus! ¡Perdón! ¡Lasa Rifa! ¡Lasa! ¡Lasa Rifa! ¡ letzte! ¡Lasa Rifa! ¡Lasa Rifa! ¡Lasa Rifa! ¡Ripa! ¿Se ha acabado? No gracias a ti. ¿Dónde está Atreus? ¿Atreus? ¿Se escapa de casa y ahora vuelve con todo esto? ¡Quieto, no te muevas! ¡Te digo que estoy bien! ¿Estás sangrando? ¡Menos lloriqueos! ¿Cómo quieres que te llame? ¡Porque estoy lloriqueos! ¡Suscríbete! Atreus, ¿qué ha pasado? Todo es culpa mía. Los infernales están por todas partes. Por todas partes. Tú no tienes la culpa. Sí la tengo. Había un lobo en Hel. Él... estaba encadenado y yo lo liberé. Pensaba que sí. ¿Garm? ¿La madre que te trajo liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Liberaste a Garm? Menuda locura. ¿Seguro que has sido tú, joven? Si el perro de Hel anda suelto, va a desgarrar el tejido de los reinos. Esto solo será el principio en que estabas pensando. Sí, es una cagada de proporciones más que considerables. ¿Qué te llevaría a fechoría semejante? ¿Ha sido cosa de Loki? Ya basta. Dejadlo. Atreus ha cometido un error. Un error que... Arreglaremos juntos. Genial. Yo me voy a quedar aquí si no te importa. Ya he tenido mi cupo de visitas a Halheim. Tal vez la ardilla sí. De inmediato. De inmediato. De inmediato. Gracias.